Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Seguimos con la guerra de las Galías, tercer capítulo, la primera campaña contra los germanos. Vimos en el capítulo pasado de esta serie cómo se enfrenta a los selvecios, que son como una especie de ramificación de los galos. Bueno, los galos eran en general los pueblos celtas. Pero ahora vamos a ver cómo se enfrenta a otro tipo de pueblos diferentes, no muy diferentes, porque al fin y al cabo también tiene un origen indoeuropeo. Son los pueblos germanos. ¿Cuál es el rasgo común de todos estos pueblos? Aparte de los aspectos religiosos y políticos y tal, pues sobre todo el rasgo común en el que los diferencias es la lengua. Y parte entonces de un lenguaje reconstruido, que es el idioma protogermánico, que se dio en el sur de Escandinavia y en el norte de Alemania. Y de ahí van descendiendo y van tomando buena parte de Europa Central, desplazando a los celtas. ¿Os acordáis que los celtas en principio nacieron en el centro de Europa? Bueno, pues fueron desplazados por los alemanes, por los germanos. Bueno, los alemanes son los actuales germanos en la jerga, ¿no? Bueno, pues es un nombre genérico que le daban los romanos, que ellos a sí mismos no se daban. Parece ser que ellos no tienen una palabra para autodenominarse. Se fueron expandiendo, expandiendo hasta llegar al Rhin. Y el Rhin parecía su frontera natural. Sin embargo, empezaban a pasar, a pasar esa frontera natural cuando llega César a las Galias. Entre los distintos pueblos galos, aunque había una cierta unidad cultural y lingüística, recordad que había continuas guerras reyertas. Los eduos, que eran amigos de los romanos, estaban peleados con los avernos y los secuanos. Y a estos, no se les ocurre mejor idea, para enfrentarse y para tener ventaja, que llamar a su auxilio a un pueblo germano, los suevos. Así que los secuanos acaban ganando la guerra gracias al apoyo de los suevos. Pero resulta que acaban bajo la férula germana, que no es muy soportable, digamos. De tal manera que los galos se unen contra Ariobisto, el caudillo de los suevos. Pero pierden una batalla crucial. La batalla de Magretóbriga, en el 60 a.C. Acordaos que antes de Cristo las cosas van de más a menos. O sea, el 60 es más antiguo que el 58, en el cual estaba ya César. César llega a la Galia, está por ahí en la Galia, en el 58 a.C. Ariobisto, pues así, por sus pistolas, se confisca un tercio del territorio secuano para recompensar a sus nobles guerreros. Y además da paso a tribus germanas a la Galia. Una de ellas, los arudes, se instalan en otro sector, en otro tercio del territorio de los secuanos, que había sido engrandecido, pero le había servido de bien poco. Bueno, y entonces los galos, juntitos, acuden a César. Y intenta César una entrevista con Ariobisto, que no tiene mucho éxito, en la que, bueno, en la que no se llega a celebrar. Quiero decir que lo que pretende es exigirle, a través de distintas embajadas, no llegan a verse las caras para negociar, Ariobisto y César, pues que devuelva los rehenes a los eduos, que dicen fin definitivamente a la guerra y que no dejen pasar más germanos a territorio galo. Bueno, en la contestación de los germanos es, al fin y al cabo tenemos el mismo derecho que vosotros a estar aquí. Hemos venido también por invitación de los galos y, bueno, y no pensamos ceder lo más mínimo. A todo esto, pues un nuevo contingente germano cruzaba el Rhin por el territorio de los Tréveros. Así que César decide ya no esperar más y pasar a la acción. Todo esto lo he contado muy rápidamente. Si os parece, lo vamos a ver más despacito, con una serie de citas, de citas sacadas del mismo César. Ya sabéis que esto tiene siempre un sergo muy determinado, porque César estaba arrimando las cosas a su sardina. Así, en la primera cita veremos cómo los galos acuden a César. Vamos a ver cómo nos lo narra el propio Julio César. Enterado César del estado deplorable de los galos, procuró consolarlos con buenas razones, prometiéndoles tomar el negocio por su cuenta y afirmándoles que concebía firme esperanza de que, Ariovisto, en atención a sus beneficios y autoridad, pondría fin a tantas violencias. Dicho esto, despidió la audiencia y, en conformidad, se le ofrecían muchos motivos que le persuadían a pensar seriamente y encargarse de esta empresa. Primeramente, por ver a los Edvos, tantas veces distinguidos por el Senado con el timbre de parientes y hermanos, avasallados por los germanos y a sus hijos en manos de Ariovisto y de los secuanos, cosa que, atenta a la majestad del pueblo romano, era de sumo desdoro para su persona, no menos que para la república. Consideraba, además, que acostumbrándose los germanos poco a poco a pasar el Rhin y a inundar de gente la Galia, no estaba seguro su imperio, que no era verosímil que hombres tan fieros y bárbaros, ocupado una vez la Galia, dejasen de acometer, como antiguamente lo hicieron los cimbrios y teutones, a la provincia y de ella penetrar la Italia, mayormente no habiendo de por medio entre los secuanos y nuestra provincia, sino el Ródano, inconvenientes que se debían atajar sin la menor dilación. Y, en fin, había ya Ariovisto cobrado tantos humos y tanto orgullo que no se le debía sufrir más. Como vemos, razones de prestigio y geoestratégicas no le faltaban a César para empezar a tantear el asunto y proteger a esos pueblos. Pero ya vemos que la causa principal, no lo dice claramente César, bueno, sí, lo deja caer, hombre, no podemos faltar a nuestra palabra. Pero esto nos recuerda a muchas situaciones actuales y vemos que la cosa no ha cambiado tanto. Tranquilo, te protegeremos contra la invasión porque siempre estaremos a tu lado. Bueno, sacar los paralelismos modernos que vosotros queráis. Y los otros, pues, bueno, al fin y al cabo no habían hecho lo mismo que Roma, acudir al llamado, pero eso ya lo veremos. Pero sobre todo hay una razón histórica muy importante. Se acuerda, así como de pasada, de cimbrios, teutones, ¿contra quién había luchado Mario? ¿Dónde había alcanzado la gran gloria Mario, el pariente cercano de Julio César? Pues precisamente con la lucha contra los germanos. Era como volver a revitalizar los viejos laureles. Y César tenía ganas de guerra, para eso había venido a la Galia. Se le ofrecía otra oportunidad y si los suevos se van sin combatir, bueno, pues también habría sido una victoria para él. Pero por lo menos ahora estaba tensando la cuerda. Por tanto, determinó enviarle una embajada con la demanda de que se sirviese señalar algún sitio proporcionado donde se avistasen, que deseaba tratar con él del bien público y de asuntos a entrambos sumamente importantes. A esta embajada respondió a Río Visto que si por su parte pretendiese algo de César, hubiera ido en persona a buscarle. Si él tenía alguna pretensión consigo, le tocaba ir a proponérsela. Fuera de que no se arriesgaba sin ejército a ir a parte alguna de la Galia, cuyo dueño fuese César. Ni podía mover el ejército a otro lugar sin grandes preparativos y gastos. No comprendía que César ni el pueblo romano tuviesen que hacer en la Galia, que por conquista era suya. Río Visto se niega a la entrevista. Al fin y al cabo, él está contento con el statu quo. Esta es mi parte, esa es la tuya, vamos a mantenerlo, ¿no? Así que yo no pienso ir. Si quieres algo, ven. Está retador, se siente fuerte y Julio César lo vuelve a intentar con otra embajada. Esta vez más subida de tono porque le propone una serie de medidas. Vamos, en el fondo le propone un ultimátum. César, en vista de estas respuestas, repitió la embajada replicando así. Ya que después de recibido un tan singular beneficio suyo y del pueblo romano como el título de rey y amigo, conferido por el Senado en su consulado, se lo pagaba ahora con desdeñarse de aceptar el convite de una conferencia, desentendiéndose de proponer y oír lo que a todos interesaba, supiese que sus demandas eran estas. Primera, que no condujese ya más tropas de Germania a la Galia. Segunda, que restituyese a los eduos los rehenes que tenía en prendas y permitiese a los secuanos soltar los que les tenían. En suma, no hiciese más agravios a los eduos ni tampoco guerra contra ellos o sus aliados. Si esto hacía, César y el pueblo romano mantendrían con él perpetua paz y amistad. Si lo rehusaba, no disimularía las injurias a las injurias de los eduos por haber decretado el Senado, siendo cónsules Marco Mésala y Marco Pisón, que cualquiera que tuviese el gobierno de la Galia en cuanto pudiera buenamente protegiese a los eduos y a los demás confederados del pueblo romano. Y Ariobisto le responde con mucha lógica y no precisamente como a César le gustaría. Pero veamos que en el fondo, aunque sea cruel lo que dice, tiene razón, hace una comparativa entre los romanos y ellos mismos. ¿Qué harías tú si estuvieses en mi lugar? Vamos a ver la respuesta. Respondió Leario Bisto, ser derecho de la guerra, que los vencedores diesen leyes a su arbitrio a los vencidos. Tal era el estilo del pueblo romano disponiendo de los vencidos no a arbitrio y voluntad ajena, sino a la suya. Y pues que él no prescribía al pueblo romano el modo de usar de su derecho, tampoco era razón que viniese el pueblo romano a entremeterse en el suyo. Que los eduos, por haberse aventurado a mover la guerra y dar batalla en que quedaron vencidos, se hicieron tributarios suyos y que César le hacía grande agravio en pretender con su venida minorarle las rentas. Él no pensaba en restituir los rehenes a los eduos, bien que ni a éstos ni a sus aliviados haría guerra injusta mientras estuviesen a lo convenido y pagasen el tributo anual. Donde no, de muy poco le serviría la hermandad del pueblo romano. Al reto de César sobre no disimular las injurias de los eduos, dice que nadie ha medido las fuerzas con él que no quedase escarmentado. Siempre que quiera haga la prueba y verá cuál es la bravura de los invencibles germanos destrísimos en el manejo de las armas y que de catorce años a esta parte nunca se han guarecido bajo techado. Y mientras están en este jueguecito de los mensajitos y tú más anda que tú no te atreves pues sí pues no pues llega a mano mejor que a manos a oídos de Julio César una nueva incursión más germanos traspasando el río Rín o sea que hay que actuar ya antes de que la cosa se ponga fea. Al mismo tiempo que contaban a César esta contrarréplica sobrevienen mensajeros de los eduos y trevirenses los eduos a quejarse de que los arudes nuevamente trasplantados a la Galia talaban su territorio sin que les hayan servido de nada los rehenes dados a Ario Visto por redimir la vejación los trevirenses a participarle como las milicias de cien cantones suevos cubrían las riberas del Rín con intento de pasarle cuyos caudillos eran dos hermanos Nasua y Cimberio irritado a César con tales noticias resolvió anticiparse temiendo que si la nueva soldadesca de los suevos se unía con la vieja de Ario Visto no sería tan fácil contrastarlos por eso proveyéndose lo más presto que pudo de bastimentos a grandes jornadas marchó al encuentro de Ario Visto César decide ir a marchas forzadas hacia la ciudad de Besontio una ciudad privilegiada en cuanto a ubicación y en cuanto a facilidad para ser defendida para llegar antes que que su enemigo y lo consigue allí fácilmente se asienta y una vez están allí asentados y reaprovisionándose llegan noticias inquietantes acerca de los de los bárbaros a los que se tienen que enfrentar y hay un bajón de la moral vamos a ver como nos lo explica el propio Julio César en su comentario en la guerra de las Galias en los pocos días que se detuvo aquí en hacer provisiones de trigo y demás víveres con ocasión de las preguntas de los nuestros y lo que oyeron exagerar a los galos y negociantes la desmedida corpulencia de los germanos su increíble valor y experiencia en el manejo de las armas y como en los choques habidos muchas veces con ellos ni aún osaban mirarles a la cara y a los ojos de repente cayó tal pavor sobre todo el ejército que consternó no poco los espíritus y corazones de todos los primeros a mostrarlo fueron los tribunos y prefectos de la milicia con otros que siguiendo desde Roma por amistad a César abultaban con voces lastimeras el peligro a medida de su corta experiencia en los lances de la guerra de estos pretextando unos una causa otros otra de la necesidad de su vuelta le pedían licencia de retirarse algunos picados de punto honor por evitar la nota de medrosos que dabanse sí mas no acertaban a serenar bien el semblante ni a veces a reprimir las lágrimas cerrados en sus tiendas o maldecían su suerte o con sus confidentes se lamentaban de la común desgracia y entre ellos no se pensaba sino en otorgar testamentos con los quejidos y clamores de estos insensiblemente iba apoderándose el terror de los soldados más aguerridos los centuriones y los capitanes de caballería los que se preciaban de menos tímidos decían no temer tanto al enemigo como el mal camino la espesura de los bosques intermedios y la dificultad del transporte de los bastimentos ni faltaba quien diese a entender a César que cuando mandase alzar el campo y las banderas no querrían obedecer los soldados ni llevar los estandartes de puro miedo en estos momentos de crisis es cuando se revela el carácter del líder de Julio César así que da la vuelta a la situación y a través de una arenga encendida vuelve a reponer la moral de sus soldados y ya esta va a ser la última cita del libro de César luego citaremos otra fuente que ya veréis César en vista de esta consternación llamando a consejo a que hizo asistir a centuriones de todas clases lo reprendió ásperamente lo primero porque se metían a inquirir el destino y objeto de su jornada que si Ariovisto en su consulado solicitó con tantas veras el favor del pueblo romano como cabía en seso de hombre juzgar que tan sin más ni más faltase a su deber antes tenía por cierto que sabidas sus demandas y examinada la equidad de sus condiciones no había de renunciar su amistad ni la del pueblo romano más dado que aquel hombre perdiese los estribos y viniese a romper ¿de qué temblaban tanto? ¿o por qué desconfiaban de su propio esfuerzo o de la vigilancia del capitán? ya en tiempo de nuestros padres se hizo prueba de semejantes enemigos cuando en ocasión de ser derrotados los cimbrios y teutones por Cayo Mario la victoria por opinión común se debió no menos al ejército que al general hizo se también no a mucho en Italia con motivo de la guerra servil en medio de que los esclavos tenían a su favor la disciplina y pericia aprendida de nosotros donde se pudo echar de ver cuánto vale la constancia pues a estos que desarmados llenaron al principio de un terror pánico a los nuestros después los sojuzgaron armados y victoriosos por último esos germanos son aquellos mismos a quienes los selvecios han batido en varios encuentros no sólo en su país sino también dentro de la Germania misma los selvecios digo que no han podido contrarrestar a nuestro ejército si algunos se desalientan por la derrota de los galos con averiguar el caso podrán certificarse de cómo ario visto al cabo de muchos meses que sin dejarse ver estuvo acuartelado metido entre pantanos viendo a los galos aburridos de guerra tan larga desesperanzados ya de venir con él a las manos y dispersos asaltándolos de improviso los venció más con astucia y maña que por fuerza pero el arte que le valió para con esta gente ruda y simple ni aún el mismo espera le pueda servir contra nosotros los que coloran su miedo con la dificultad de las provisiones y de los caminos manifiestan bien su presunción mostrando que o desconfían del general o quieren darle lecciones y no hay motivo para lo uno ni para lo otro los secuanos leucos y lingones están prontos a suministrar trigo y ya los frutos están sazonados en los campos que tal sea el camino ellos mismos lo verán presto el decir que no habrá quien obedezca ni quiera llevar pendones nada le inmuta sabiendo muy bien que cuando algunos jefes fueron desobedecidos de su ejército eso provino de que o les faltó la fortuna en algún mal lance o por alguna extorsión manifiesta descubrieron la codicia su desinterés era conocido en toda su vida notoria su felicidad en la guerra albecia así que iba a ejecutar sin más dilación lo que tenía destinado para otro tiempo y la noche inmediata de madrugar movería el campo para ver si podía más con ellos el punto y su obligación que el miedo y dado caso que nadie le siga está resuelto a marchar con sólo la legión décima de cuya lealtad no duda y esa será su compañía de guardias esta legión le debía particulares finezas y él se prometía muchísimo de su valor y Ariobisto le responde con mucha lógica y no precisamente como a César le gustaría pero veamos que en el fondo aunque sea cruel lo que dice tiene razón hace una comparativa entre los romanos y ellos mismos que harías tú si estuvieses en mi lugar vamos a ver la respuesta al mismo tiempo que negociaban le llegan noticias de que un nuevo y masivo contingente de germanos cruzaba el rin por el territorio de los tréveros César consideró que no podía perder más tiempo y decidió emprender la marcha rápidamente con la intención de evitar que ambos ejércitos pudiesen unir sus fuerzas con rapidez las legiones se pusieron en marcha hacia el rin a los tres días de haber salido de sus campamentos llegan las primeras noticias sobre la presencia de las huestes de Ariovisto se informó a César de que el germano se dirigía con su ejército a atacar la ciudad secuana de Besontio la actual Besançon una estratégica ciudad gala que el romano decide que no debe dejar caer en manos de Ariovisto se hicieron marchas forzadas y se adelantó a su enemigo los secuanos no presentaron gran resistencia la ciudad fue ocupada y en ella se estableció César César permaneció durante varios días en Besontio para abastecerse y preparar la campaña pronto llegaron a oídos de las tropas los rumores sobre las fuerzas enemigas el tamaño de sus hombres las cualidades como guerreros César tuvo que arengar a las tropas y se puso en marcha en dirección a la región en donde debía encontrarse con el enemigo el camino lo hizo dando un largo rodeo no quería haberse expuesto a una emboscada así que prefirió ir por la llanura aunque esto supusiese andar bastante más al séptimo día de marcha los exploradores localizaron el campamento enemigo que se encontraba donde se encontraban los germanos a unos 40 kilómetros de distancia los romanos acamparon al otro lado de la llanura en la que Ariovisto tenía su campamento cerca del actual Mulhouse Ariovisto levantó su campamento y avanzó probablemente protegido por los bosques y colinas hasta el propio campamento romano lo rebasó y acampó a tres kilómetros de su retaguardia con la intención de cortarle los suministros César se limitó a desplegar su ejército ofreciendo batalla a su adversario durante cinco días los germanos no aceptaron el combate Ariovisto tan solo despachaba a la caballería con un número igual de infantes para escaramucear no atacaba porque esperaba mejores augurios César se vio obligado a construir otro campamento para volver a tomar contacto con las líneas de aprovisionamiento la tarea era ciertamente delicada pues era posible que el rey germano aprovechase ese momento para desatar un ataque por sorpresa César alineó cuatro legiones para proteger las otras dos mientras trabajaban en la construcción del nuevo campamento Ariovisto solo se limitó a un ataque diversivo con sus fuerzas ligeras unos 16.000 hombres apoyadas por la caballería una vez finalizada dejó dos legiones y una parte de los auxiliares suficientes para la tarea de proteger las líneas de abastecimiento volviéndose al campamento principal con las otras cuatro legiones batalla de los boscos o de Ochenfeld en el 58 antes de cristo al día siguiente de nuevo César ofreció batalla a su adversario encuentro al que el germano renunció pero cuando había retirado sus tropas a los campamentos atacó el campamento menor el choque se alargó varias horas sin que los germanos pudiesen traspasar las trincheras romanas ambos bandos sufrieron severas pérdidas al día siguiente 10 de septiembre decidió atentar definitivamente a los germanos al combate y al mismo tiempo obligarlos a combatir a desgana avanzó en tres columnas con sus legiones en dirección al campamento enemigo el cual ante la ofensiva de ver su campamento amenazado se vio así obligado a presentar combate salieron del campamento los guerreros germanos y se desplegaron para la batalla césar detuvo su avance y comenzó a desplegar a sus legiones para el inminente combate despliegue inicial fuerzas romanas y aliadas césar disponía de 44.000 infantes de los cuales 27.000 eran legionarios seis legiones de la séptima a la decimosegunda 3.000 auxiliares arqueros y honderos 5.000 infantes ligeros galos 9.000 infantes galos además disponía de 300 ballestas escorpión y 200 sabuesos de guerra de caballería disponía de 6.000 jinetes 1.000 romanos y 5.000 galos desplegó sus fuerzas en un frente de unos 3.200 metros aproximadamente de la siguiente manera flanco izquierdo mandado por césar con las legiones 10 11 y 9 de izquierda derecha así como auxiliares galos mandados por el eduo du morix flanco derecho mandado por tito la vieno con las legiones séptima decimosegunda y octava a la izquierda caballería gala mandada por el eduo divitacus y la reserva mandada por publio licinio craso con los jinetes romanos e infantes ligeros fuerzas germanas en el campo de batalla los germanos presentaban un abrumador despliegue humano una coalición de tribus suevas de derecha a izquierda a los arudes marcómanos tribocos banjiones nemetes sedusios y suevos desplegaban unos 60.000 guerreros 15.000 de élite fuertemente armados y 45.000 normales apoyados los carromatos y sobre estos una masa de no combatientes de unas 120.000 personas contaban con unos 9.000 jinetes que actuaban con infantes escogidos y que cogiéndose a las crines de los caballos le seguían en la carrera si la situación era apurada los jinetes se replegaban sobre los infantes y si un jinete caía le rodeaban para protegerle también había unos 800 jinetes montados sobre alces y 500 jinetes valquirias mujeres guerreras jurados al sacerdocio de Goanaz los caballos de los germanos eran pequeños y feos según la descripción de César desplegaron de la siguiente manera flanco izquierdo mandado por el rey ariobisto con los suevos y sedusios y caballería centro mandado por el rey mayomar de los marcómanos con los marcómanos nemetes y bambiones y flanco derecho mandado por el rey al arbo de los érulos con los érulos y trivocos así como la mayor parte de la caballería ariobisto conocía la técnica de combate de las legiones romanas y a juzgar por su comportamiento posterior le preocupaba sobre todo la temible capacidad destructiva de las pilas romanas las pilas son esas especie de lanzas cortitas que llevan los legionarios por ello al comenzar el ataque los germanos no recurrieron a la usual formación en cuña para golpear aquí y allá el dispositivo romano esta vez ordenó a sus huestes que al llegar a la distancia de lanzamiento de las armas arrojadizas las pilas saliesen a la carrera contra las líneas romanas para de esta forma escapar al menos de las primeras líneas de la letal nube de pila desarrollo de la batalla una vez desplegados los ejércitos César dio la orden de avanzar el flanco derecho romano comenzó a caminar en dirección al frente formado por las tribus germanas estas se alineaban por naciones y que aparentemente aguardaban el asalto romano César había observado que ese flanco era el más débil por ello atacó en primer lugar en dirección a ese sector cuando Ariovisto consideró que los romanos se habían acercado lo suficiente dio la orden de ataque toda la masa compacta compuesta por esas decenas de miles de guerreros se lanzaron en una frenética carrera contra las filas romanas como el germano había previsto no pudieron hacer uso de sus pila el choque fue sin duda terrible y siguiendo con la táctica previamente dispuesta por el rey germano formaron una especie de compacto testudo tortuga la formación testudo con sus escudos miles de guerreros unieron así sus fuerzas para presentar al enemigo una invulnerable formación de choque que intentaba gracias a esta insólita protección romper las líneas adversarias al tiempo que se protegía de la inevitable lluvia de proyectiles que caería sobre sus cabezas la línea romana se sostenía con dificultad pero con resolución aguantaron el primer empuje germano el ejército de César aguantó en el centro y en el flanco izquierdo que era el más fuerte y por donde habían atacado los suevos pero en el flanco derecho romano el de Tito Lavieno ocurrió que se llegó a imponer al correspondiente que le atacaba al izquierdo germano llegó un momento en que estos no podían avanzar más o romper el frente de batalla de los romanos entonces una serie de valientes legionarios decidieron saltar sobre el testudo esa formación en tortuga que habían hecho los germanos y comenzar a arrancarlos con las manos mientras sus compañeros empuñando el gladius hacían una verdadera escabechina los germanos que portaban espadas largas eran inútiles en el cuerpo a cuerpo a medida que la batalla se prolongó Tito Lavieno dio las órdenes a cada legado que la segunda línea relevase a la primera dando un respiro a los hombres exhaustos de la primera línea estos atacaron con nuevo ímpetu y los germanos no aguantaron mucho tiempo el empuje de sus rivales por lo que pronto se propagó el pánico en la formación germana esta se deshizo y comenzó la huida en el ala derecha romana la caballería gala era superada en número y los combates en terreno boscoso eran favorables a los teutones pero consiguieron detenerlos y evitar el envolvimiento en el flanco izquierdo romano César había tomado la precaución de realizar fortificaciones de campaña al día anterior una zanja poco profunda y estacas de madera afiladas permitió que los auxiliares y guerreros galos estacionados allí pudieran defenderse de los ataques germanos mientras los proyectiles de los honderos baleares las flechas de los arqueros y las jabalinas detenían a los germanos pero un grupo consiguió romper la línea y amenazaba el flanco derecho de la legión décima César envió dos cohortes para cerrar la brecha era el momento que Ariovisto había estado esperando había sacrificado miles de sus guerreros pero al final el flanco izquierdo romano estaba empezando a resquebrajarse fue en este momento que se dio la orden de emplear su arma secreta los berserkers mandado por Sigurd o el martillo del demonio eran unos 200 hombres muy fuertes que tomaban un brebaje que los hacía muy agresivos y blandían enormes martillos los jefes rivales sólo podían tener una docena de ellos nota a pie de página o bueno o una parte luego le dedicaremos un tiempo a los berserkers como curiosidad para para que veáis exactamente lo que eran es una cosa interesante bueno sigamos Sigurd acometió y a pesar de haber sido alcanzado por la flecha de un escorpión dos pila cuatro flechas y haber sido apuñalado una docena de veces en combate cuerpo a cuerpo sin embargo estas lesiones no parecían molestar al hombre bestia en lo más mínimo ya que todavía tuvo fuerzas suficientes para matar sin ayuda al menos 40 hombres 25 de los cuales eran galos entre las víctimas de Sigurd se encontraba el centurión Publio Pisón primus pilus de la legión décima finalmente un tal titus consiguió cortarle el tendón de Aquiles y el gigante se desplomó siendo rematado viendo las brechas que habían producido los berserkers el joven oficial Publio Crasso que a la sazón mandaba una unidad de caballería de la reserva tomó la acertada decisión de mandar sus jinetes en apoyo del sector amenazado con tanto éxito que no sólo fueron detenidos los germanos sino rechazados y puestos en fuga la línea de batalla germana se desmorona rápidamente sus mejores guerreros habían caído y el espíritu de su ejército se había roto Ariobisto se dio cuenta de que la batalla estaba perdida y llamó a sus pocos guerreros supervivientes exhortándolos a seguirlo el resto de los guerreros se dirigió a refugiarse al campamento sin embargo su retirada estaba bloqueada por su propio tren de carros animales de carga y sus propias familias que se defendían desde los carros sorprendentemente en esta etapa de la batalla fueron las mujeres germánicas que tomaron las riendas de sus maridos valientemente luchando contra los romanos que avanzaban a veces sin más armas que sus uñas de las manos y todo el tiempo gritando fue el centurión Marco Pulcro Pismimus Pilus de la séptima legión quien entró primero en el campamento teutónico descubriendo que a pesar de su ferocidad las mujeres germanas eran humanas y tras él el resto de su legión consiguió entrar junto con Mecio y Procilo Craso que también se encuentra un par de docenas de los rehenes eduos y secuanos en poder de Ariovisto la más destacada entre estos prisioneros era Xenia hija de Diviciaco entre los muertos en el campamento se encontraban las dos esposas de Ariovisto y una de sus hijas la otra sería capturada por los jinetes eduos durante más de 25 kilómetros hasta el mismo Rin los fugitivos suevos fueron perseguidos por la caballería galorromana Ariovisto pudo cruzar el río y ponerse a salvo mediante una barca que le estaba esperando pero se cuenta que murió poco después a causa de las heridas sufridas durante el combate y ahora vamos a las secuelas de esta batalla las bajas de los romanos y aliados fueron de 6.000 hombres 3.000 muertos y 3.000 heridos las bajas de los germanos fueron unos 35.000 guerreros y otros tantos civiles el resto se dispersó y huyó en conjunto más de un centenar de hombres ganaron condecoraciones y honores en ese día Tito Rómulo Leonino fue condecorado con la corona áurea la corona de oro por su notable valor y habilidad al matar al berséker Sigurd y mantener la línea Publio Craso por su carga de caballería oportuna que le había salvado la décima así como Mecio y Procilo prisioneros romanos de Oriovisto por haber sobrevivido a su terrible experiencia Xenia fue galardonada por su valor y resistencia el resto de los soldados en el ejército se les prometió acciones en cualquier botín que hubiera como el tesoro del rey alemán acumulado y el tributo tomado de los galos una vez que los hombres hubieron descansado los heridos fueron atendidos y los muertos fueron cremados con los ritos y honores adecuados el victorioso ejército romano a continuación se dirigió de nuevo a Besontio donde serían aclamados como héroes y libertadores por los pueblos agradecidos de los eduos los secuanos y el resto de la Galia el primer enfrentamiento se saldaba con una completa victoria romana sin embargo la marea germana distraba mucho de recular el propio César intervendrá varias veces más para detener y rechazar a las sucesivas tribus que amenazaban con pasar al interior de la Galia se aproximaba el invierno por lo que César dejó las tropas en el país de los secuanos y bajó a la Galia hacia Cisalpina para saber qué ocurría en Roma por esos días y ponerse al día con tareas administrativas durante el descanso invernal armó dos legiones nuevas la decimotercera y la decimocuarta promocionó nuevos oficiales y los mezcló con algunos veteranos de otras legiones e inmediatamente comenzó el entrenamiento físico y militar para mantener la disciplina y seguir órdenes durante la pues como había prometido vamos a hablar de los bersacars y del Sigurd este esta bestia inhumana que no había manera de pararlo lo herían una y otra vez y parecía que no sentía dolor seguía luchando un gigantón rubio bueno que eran los bersacars de los cuales un ejemplo egregio era este Sigurd pues eran una especie de grupo de combate especial especialísimo realmente cobraron una especial fama también no solo en esta época antigua sino más adelante es una tradición muy germánica muy del norte y en tiempo de los vikingos volvieron a aparecer y causaban el terror otra vez ¿qué significa el nombre berserker? pues aquí la etimología va por dos lados uno que viene del antiguo nórdico ber que significa desnudo y sker prenda de vestir similar a una camisa bueno otra teoría afirma que deriva del germánico ber oso y ambas tenían su razón de ser la primera porque realmente acostumbraban a ir como su madre las trajo al mundo muchas veces iban así al combate imagina una bestia rubia sin miedo a nada espada en mano imparable era un terror psicológico pero también acostumbran otros acostumbran a vestir con pieles de oso con la cabeza incluida para dar más terror si hace falta es decir era un arma eficaz en la lucha pero sobre todo un arma psicológica podía crear el desconcierto en alguien que ve venir semejantes señores armados así y sin temor a nada ya os digo que no sentían temor ni dolor y cuál es el truco de todo esto el furor teutónicos le llamó a esta forma de luchar ¿quién se lo dijo? pues el propio Julio César pues este furor teutónicos pues tenía su truco digamos que se consagraban yo que sé a un dios de la guerra sí pero con una cierta ayudita y aquí ya hay una pelea entre los expertos hay quien dice que estaba por en medio la manita muscaria un hongo alucinógeno o la ingesta de pan o cerveza contaminadas por el cornezuelo del centeno otro famoso entonador que tenía como compuesto activo el ácido lisérgico es el precursor del del LSD se llevan con un LSD prehistórico por así decirlo bueno también el veleño negro la cuestión es que iban colocados por eso no tenían miedo ni dolor pero claro este arma tenía sus límites primero no podían ser muchos por razones obvias tenían que ser gente escogida porque porque si no a la primera de cambio caes al suelo y ya no sirve de nada tenían que ser gente imponente concienciada y además este arma psicológica va bien contra ejércitos poco organizados o fácilmente impresionables pero el ejército romano si por algo se caracteriza a los romanos es por la insistencia por el orden por el no dejarse impresionar bueno al final ya vemos que no les sirve de poco pero esto de los berserkers estas tropas especiales que actuaban totalmente entonados con droga pues es interesante en la segunda guerra mundial con el pervitín nuestro amigo Adolfo consiguió que sus soldados hiciesen procesadas no del mismo estilo pero muy semejantes estando 48 horas despierto es la Kriegs no la no me sale la palabra en alemán pues la guerra relámpago los soldados no dormían ¿por qué? pues también tienen una ayuda química otra cosa que me gustaría notar es cuando se nombra a los carromatos así como de pasada en este relato que hemos leído antes es que acordaos que los germanos y los pueblos barros en general cuando atacaban iban con todo con todo con todo encima es decir con la familia con los enseres con todo iban en grandes carromatos y hacían como una especie de círculo de carromatos y ahí estaban pues eso pues algunos guardias pues en este caso cuidando de los rehenes que tenían pero también estaban mujeres niños ancianos y bueno pues para que lo tengáis en cuenta y bueno ya está aquí el relato de este primer encuentro con los germanos pronto vendrá el siguiente capítulo de la guerra de las galias pronto calculo que antes de un mes y si os ha gustado poned un me gusta y como siempre digo pues acordaos del de que es muy bueno y a mí me llena de orgullo y satisfacción que dejéis mensajes de voz en el whatsapp del programa que hoy ahora no lo tengo aquí a cuestas espero un momentito que voy a buscarlo y os doy el número de whatsapp ya acordaos mensajes de voz aunque no los publique porque algunos llamáis y no los publico porque no son publicables sencillamente son felicitaciones para bienes y tal pero bueno a mí me llena de pues iba a decir de orgullo y satisfacción pero ya lo he dicho eso lo decía el rey emérito nos llena de orgullo y satisfacción bueno vamos a cambiar el discurso digamos que me anima mucho y sobre todo si ponéis cosas o hacéis contribuciones pues si me dices pues mira los berserkers se han descubierto ahora que en vez de fliparse con eso lo que en realidad lo que tomaban era anfetaminas pues bueno es una chorra lo que acabo de decir pero ya me entendéis no me importa que me corrijáis y si está grabado pues lo puedo poner bueno voy a buscar el número de whatsapp no os vayáis un momentito bueno ya estoy de vuelta a ver si algún día me la prendo caramba es que ya está bien que poco serio soy o me lo preparo antes y me lo pongo aquí tengo que mirar siempre el teléfono a ver mira 644190223 con el más 34 delante si llamáis de fuera de España lo repito más 34 644190223 más 34 644190223 bueno y con esto y con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8 otro tique estúpido que me haya entrado y si os ha gustado poned un me gusta hasta pronto un me gusta y si os ha gustado